Hola señores, espero que estén teniendo un excelente día porque yo me encuentro bastante, bastante, bastante contento Espero que estén muy, pero muy bien Yo soy Cheto y sean bienvenidos señores a un video más al canal Este video es bastante bueno, bastante interesante, les dejo con una partida muy buena con el señor Gibraltar Pero sin antes mencionarles, señores, que estoy en stream en Twitch Recuerden que hago streams en Twitch todos los días a partir de las 6 o 7 de la tarde hora México Así que aproximadamente cuando se está subiendo este video a las 6 o 7 de la tarde Estoy completamente en vivo en Twitch Así que te espero por allá para que vayas a verme manquear, vayas a verme hacer el idiota un rato O jugar pro o no sé cómo vaya a ser el día de hoy Pero pues nada, los dejo con esta hermosa partida y el final está de rechupete Si alguna vez no has eliminado un equipo tan rápido como lo hice yo Pues cuéntale porque eliminé al último equipo en menos de 10 segundos Pues nada, los dejo con la partida Y bueno, aquí me matan, pero mi compi se rifa y yo no confiaba en él Pero debí confiar en él porque recupera mi banner ¡Chao! ¡No! ¡No, estoy muerto, güey! La caja se quedó en la puerta ¿Matrón, mi equipo ya? Ah, para eso quería, solo tenía, solo tenía, solo tenía como se llama Mastibwe Ah, solo tenía Mastibwe A ver si mi equipo puede llevarse el banner Ya lo dudo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué prefieres, Prowler o Hemblock? Depende Si yo soy un jugador de jugar más como de corto alcance Entonces juego más con la Prowler que con la Hemblock One shot, one kill, ya sé, güey Pero Me chingó la termita Tiraron una termita adentro No sé por qué tiraron una termita adentro Y yo entré y me la comí O sea, no entiendo por qué había una termita adentro Si tú crees que es mejor tener una sensibilidad súper alta Que te cuesta usar para poder moverte más rápido en los tiros Y para tener sensibilidad más que te guste y te sientas más cómodo No, es que siempre tienes que jugar con lo más cómodo Siempre tienes que jugar con cosas que son muchas más cómodas Yo creo que a lo mejor sí, Electrovergas A lo mejor campañas, güey Pues la de Helio me la voy a jugar La de Helio, evidentemente La vamos a jugar, ¿saben? ¿What? ¿Dos flatlines juntitas? Hola, primavera, ¿cómo estás, hermanito? Voy a dejar este escudo aquí Voy a poner el morado acá Voy a matar a esos güeyes de ahí atrás No voy a agarrar la flatline también, evidentemente Oh Ahí vivo en la caja Uh, sí, para mi prowler Sigan, pariente Ya vendió a sus compis La venganza, comadre La venganza, comadre Vamos a irnos probler más, ti, ¿les parece? La venganza La venganza Dice Electro, ¿cómo vas a comprarle la cuenta? A mi amigo Por 25 euros tiene kunai Y el skin vórtice Y pase, batalla Pues ya te conviene, ¿no? Otro más había caído aquí, ¿no? Era un Pathfinder Yo escuché dos Te los juro que yo escuché dos personas que caeran aquí Son esos, son esos, son esos, son esos Son esos, son esos, son esos Son esos Uy, voy por ese Nos vemos Hablamos el maltes Vamos arriba Este compa está pero no perdido Perdidísimo Se viene el peor KS de la vida Bueno, si pegas tres escopeta Yo creo que así no vamos a poder hacer KS, ¿eh? Si pegas trece Creo que está complicado esto de hacer KS A ver, espéreme que me escribió mi novia preciosa Mi chance Ya Porque iba a llevar el coche a lavar Pero los güeyes estos Que lavan los coches Estos que lavan los coches Me dijeron que no Que ya nada más O iban a lavar cuatro coches más Porque ya en una hora terminaba Evidentemente no ¿What? ¿Por qué no llego? ¿What? Está chaparro Gibraltar Sí, Figueroa Sí, sí, sí Me gustaría que saliera otro nuevo Battle Royale Me gustan mucho los Battle Royale Están pegándose acá No duro Durísimo Lo que le sigue Vamos a llegar a limpiar así en plan Somos todos tryhards, ¿eh? No, no, no Creo que son Creo que están ahí Creo que están ahí No, no, no No, 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 no Un segundo es ulti ¡Que me ayudes, amiguito, por favor! Con tiro, amiguito Lo matas ¿What? Vámonos Vámonos Para su casa Todos, por favor Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡A revivir! ¡Nunca le juegues a un Gibraltar dentro de la cúpula! ¡Jamás le juegues a un Gibraltar dentro de una cúpula! ¡Oh! ¡Dilis!